Desde Noreña, en el principal de Asturias de España, la Asociación Cultural Contigo quisiera hacer un pequeño homenaje musical para celebrar la vida del recién fallecido juez Juan Guzmán Tapia, un hombre que vivió y trabajó en Chile, un gran luchador a favor de los derechos humanos. Conocimos al juez Tapia aquí en Noreña en el 2007 cuando vino para dar una charla y empezamos una amistad que ha durado hasta el día de su muerte y por eso queremos rendir este homenaje para él. Para empezar, yo soy John Falcone, toco fagot y voy a tocar una pieza especialmente en su memoria. Es una obra que se llama Valsa Improvisada del compositor brasileño Francisco Mignone. Valsa Improvisada Australia Amazon ... ... ... ... Música Sincronización Andrea Oroz y 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 para empezar vamos a escuchar al violinista Laura Fonseca juntos con la pianista Tanya Guelfat van a tocar una obra compuesta por Charlie Chaplin Smile y 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 ahora tenemos otra pequeña pieza de un compositor galés que se llama Alec Templeton esto es una obra que escribió originalmente para oboy y piano se llama siciliana y esto es un arreglo para nuestro trío y 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 ahora vamos a presentar otro invitado especial pero este invitado no es una persona sino un instrumento que seguro que nadie o casi nadie lo haya visto en su vida nuestro flautista y Yolanda Alba ahora es dueña de un instrumento que se llama la flauta con trabajo y es una flauta super grande y hecha a medida para Yolanda tenía que ir hasta Holanda para ir a buscarlo y y Yolanda va a hacer un arreglo especial para flauta normal y la flauta con trabajo de bueno no voy a decir el título de la canción porque todo el mundo lo sabe solo digo que tiene raíces en Polonia en Cuba pero mayormente en Asturias y 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